Ahora vemos este anillo el cual va a ser limpiado en este momento Lo van a poner en esta solución de agua Y estaba pero marrano el anillo, estaba pero coche Estaba bien chupo muchachas, a ver donde puta lo tenía guardado el cerote que era su dueño De plano que en el fundillo, o tal vez se lo metió ahí para que no se lo huevearan Va porque estaba bien pisado, a que hora te quedaran el anillo por huevearte un anillo Pero observamos ahí que el que lo está limpiando está, ahí va a revolver el agua Y les apuesto, les apuesto que más de algún cerote se ha tomado esa agua Y vemos que el anillo ya salió pero bien limpio muchachas